Efectivamente es un homenaje no solamente a mi madre, es un homenaje que le hago también a Manuel Alejandro, como gran compositor. A lo largo de estos años he podido apreciar también el trabajo de Manuel Alejandro y es por eso que también es para él este maravilloso homenaje. He visto cómo ha compuesto canciones para todos estos grandísimos artistas que ha dejado en joyas un repertorio tan espectacular. Él es una leyenda viva de la música y por eso me hace especial ilusión que esta canción, Se nos rompió el amor, haya salido de su puño, de su letra y también de su corazón.